¡Hola! ¿Cómo están? Soy la Tortu Argenta, la Tortu Youtuber, la Tortu Taxi. Les doy la bienvenida a un nuevo programa. Ponme el micrófono. Hoy vamos a hacer la receta de escabeche de pollo. Picamos 4 zanahorias, 4 cebollas, 2 pimientos más o menos grandes, 2 dientes de ajo, 4 hojas de laurel, bien lavadas, un puñadito de pimienta en granos, sal a gusto y 4 patamuslos que las vamos a cortar al medio. Metemos todo lo que hemos picado en nuestra olla a vapor o la olla que tengamos. Luego agregamos un vaso de vinagre, un vaso de vino blanco. Me falta hacer una papita así yo lo pruebo. Agregamos 2 vasos de agua y medio vaso de aceite. Chicos, estoy grabando, por favor, estoy grabando audio. Mutiame el perro, mutiame el perro, por favor. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Pudieron mutiar el perro? ¡Pero ahora la alarma, chicos! Mutiame la alarma también. ¿Ya? ¿Terminaron los ruidos molestos? ¿Alguien más va a hacer ruido? ¿Alguien más tiene algo o algún accesorio para hacer ruido? Bueno, seguimos. No era toxic. Ahora ven por qué soy toxic. ¿Por qué me dicen toxic? Meteme en el ojo, el micrófono, ¿sabes? Meteme en el ojo, el micrófono. Bueno, estábamos con que agregábamos todo en la olla a vapor o la olla que tengan. Llevamos al fuego y lo dejamos más o menos 50 minutos. Ustedes vayanlo hincando y cuando ya esté todo perfectamente cocinado lo sacan de el fuego. Luego lo colocamos en frascos perfectamente esterilizados, con agua hirviendo. Después googleen, después les voy a subir un video de cómo esterilizar los frascos. Por ahora pónganlo en un franco limpio. Y listo, ya estaría. Más o menos nos salieron 12 frascos de 500 gramos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y les haya sido útil la receta. Nos vemos la próxima y que no se les escape la tortuga. ¡Choc en la pata! Bueno, ahora que terminamos de filmar me voy a tomar un vinito. Servir otra copa. Deja la botella, sí. Con lo que me han hecho rabiar hoy, deja la botella, deja la botella.